HappyTreeFrenzen atrapado en la pileta Protagonizado por Pop y Cub Si, acá está bien Voy a fumar una pipa ¡Mi hija! ¡Ay, qué divertido! ¡Ahhh! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, voy mal! ¡Chau! ¡Au! ¡Au! ¡I! ¡A! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a llevárnoslo porque es lo mejor que podemos agarrar ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Ay, qué divertido, papi! ¡Ah, mirá! ¡Papi, mirá! ¡El lodo! ¡Ay, qué divertido! Sí, muy bien. ¡Oh, me llaman! ¡Ah, hola! ¿Sí? ¿María? ¡No, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Gracias, no! Yo no voy a pagar la cuota porque eso es tu culpa. ¿Vos qué hiciste de repartirlo? ¡Ah! ¡Muy rico Pancho! ¡Un Pancho! ¡Mi hijo! ¡Papi, está muy caliente! ¡Ay, se quemó todo! ¡Ay, qué buca, buca! ¡Ajá! ¡Lo dejo acá! ¡Ayúdame! Así se va a enfriar el agua. ¡Ajá! ¡Sí, está bien! ¡Arde! 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 ¡Ay, un patito! ¡Sí, qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Ay, qué divertido! ¡La esponjita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La luz! ¡A ver, voy a intentar! ¡Pucha, no se prende! ¡Uy! ¡Me pregunto qué va! ¡Ah! ¡Ay, papi! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, no! ¡Me equivoqué de perilla! ¡Ah! 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 ¡Ay, está trabado! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Por qué, papi? ¡Duele! Bueno, espero que esto funcione. ¡Nudame, quiero, por favor! ¡Vamos! ¡Más fuerte! Bueno, voy a intentar depasar... ¡¿Todo bien?! ¡Me salvé! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Qué bonito que está! ¡Ay, huele a la flora! ¡Ah, que vení! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Córrense! ¡Ay, huele a la flora! ¡Ay, huele a la flora! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, yeh! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Aaaah! ¡Ay, cuidado! ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámate! ¡Vámate! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Al fin nos salvamos! ¿Ah? ¡Cascaba! ¡Cascaba! ¡Hijo! ¡Ay! 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 ¡Hijo! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Cub! ¿Qué te pasó? ¡Aaah! ¡Papi! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Temperatura exacta! ¡Oh! ¡No vamos a ver! ¡Wii! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Salpico el agua! ¡A la guapa! ¡A la guapa! ¡No! Moraleja, no dejes a tu bebé en el agua caliente! ¡Por favor! ¡Vakeizard sin Africanacos! ¡Por favor! ¡Plus! ¡Sculpa!